El día de hoy Grayscale hizo un gran anuncio relacionado con la inteligencia artificial. Como lo estás viendo ahora en pantalla, ellos dicen que están muy orgullosos de anunciar que han creado el fondo descentralizado de la IA de Grayscale. ¿Y qué significa esto? Bueno, que van a empezar a invertir, obviamente bandita, en monedas de IA. Vamos a estar platicando de ellas ahora en este video. Obviamente muchas ya las conocemos aquí en el canal, la mayoría. El anuncio nos complace anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo producto de inversión de colocación privada. Grayscale Decentralized I-Found, o como se pronuncie, disponible para inversores acreditados elegibles. Dicho esto, ¿qué significa? Que criptomonedas como Nier, Render, Phile, LPT y Tao van a ser parte de este fondo. Ve a las divulgaciones importantes o hable directamente con un miembro del equipo para poder empezar a invertir. En el video del día de hoy, obviamente vamos a estar platicando de las criptomonedas que estás viendo aquí. Te voy a dar mi opinión personal de qué opino de cada una de ellas. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas. En CoinEx, crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos. A diferencia de las transacciones normales, cuando operas en futuros puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos. Tan fácil como elegir tu criptomonedas favorita, seleccionar tu nivel de apalancamiento, el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders. CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Muy bien bandita, para comenzar el video del día de hoy, aquí estoy en la plataforma de CoinEx. Todas las monedas que vamos a estar nombrando, estas 5 nolas donde va a estar invirtiendo Grayscale, la podés encontrar en la plataforma. Para mí, algo muy importante que hay que ver sobre el anuncio de Grayscale, lo más importante, es que ya lo conocemos a Grayscale por el tema de los ETF de Bitcoin. También ellos están ahí promoviendo parte de los ETF de Ethereum. No te estoy diciendo de que mañana van a haber un ETF de Nier, de Render, de Filecoin, no. No te estoy diciendo esto, sino que, presta atención, Grayscale también tiene inversiones, por ejemplo, en Ethereum Classic. De Nier ya se había nombrado hace unos días atrás, hace como 15 días. Y, tarde o temprano, estas monedas van a tener un buen rendimiento o ellos también la están viendo al mediano o largo plazo. Eso es lo que quiero enfatizar en este video, ¿ok? Ellos no es que compraron para que mañana suba un poquito, no. Van a largo. En el caso de Ethereum Classic, Grayscale invirtió en el Bullrun anterior, ¿ok? Entonces, para que lo tengas en contexto, de las que hemos nombrado la que se encuentra más alta en capitalización de mercado es Nier. Ok, aquí vamos a poner la gráfica por día. De todas estas de las que estoy viendo, para mí, Nier es la que anda un poquitito más pompeada ahí. Ok, entonces para que esté con cuidadito si te estás fomeando. En mi caso personal, no es una de estas de la lista de mis favoritas, te lo voy a decir. Y una herramienta que siempre te platico que tiene Coinex aquí arriba mío. Hay un librito cuando entras a cada uno de los pares comerciales. Y vas a estar viéndolo en la posición de capitalización de mercado que viene esta criptomoneda. Se encuentra en el puesto número 18, ¿no? Nier es una plataforma blockchain simple, escalable y segura, ¿no? Te va diciendo a Coines de qué trata, diseñada para brindar a los desarrolladores y usuarios la mejor experiencia posible. Entonces, viendo en el puesto que está, puesto número 18, ¿ok? Como ya viene desde lo que era, mirá, por ejemplo, desde mediados de octubre del año pasado, viene ya un poquito pompeadilla, podríamos decir. Está en el puesto 18. Yo, para mí, aunque sí, en un mercado de bullrun, todas las monedas que vamos a ver hoy pueden tener muchísimo potencial. Obviamente, claro que sí. Eso no la descarta, obviamente, a Nier. Yo no creo que sea una de mis inversiones favoritas por la capitalización donde está. Yo no me fomearía tanto. Yo siempre busco monedas que estén un poquitito más abajo. O sea, que tengan, que estén buenas, que tengan cierta utilidad. Pero, que yo diga, puedan escalar un poco más. De todas maneras, Nier la vas a encontrar aquí en Coinex. Pero, en mi caso personal, yo paso de ella. ¿Ok? Ningún Nier Boy se me vaya a enojar. Pero yo, en lo personal, paso. Una que sí me gusta mucho. No holdeo. ¿Ok? Tengo muy poquito. De hecho, acá holdeo en esta cuenta. Esta es la cuenta, ¿viste? Que yo he hecho videos donde vengo cada un mes, más o menos, mes y medio. Invierto 100 dólares. Bueno, Render fue una de las monedas que yo compré en algún otro video de esos. Render ha sido un hold grande. No tengo. ¿Ok? Te voy a decir sincero. Porque me gustan otros proyectos similares. ¿Ok? Que ya hemos visto aquí en el canal. Por ejemplo, no sé. Acaté. Ahora, en lo que es el proyecto y lo que hace, para mí sí está bueno. De hecho, fue una de las monedas que yo elegí para comprar. Viste que tengo dos Render aquí. Sé. Sé que no es mucho. La compré aquí en Coinex. Pero era por esos videos donde yo venía con 100 dólares y compraba ciertas criptomonedas. Me parece que el precio donde se encuentra ahora Render está bueno. Bueno, ya hemos visto que todas estas monedas de IA tuvieron una gran subidita, ¿no? A principio de año. Pero mirá. ¿Dónde está Render? Yo esta línea ya la tenía trazada. Ni siquiera la hice para este video. Ok. Ya la habíamos visto. ¿Dónde podía haber sido? Un soporte. Guión rompimiento en su momento. Parece que lo está agarrando Render, ¿no? Lo está agarrando como soporte a ese. La zona acá, mirá, de los 5 dólares. Se encuentra en 7. Llegó a estar en 13. Para mí tiene lindo potencial. Y si miramos, está en el puesto 32. Ok. Están relacionadas también con la GPU. Descentralizadas. Para mí está bastante bueno la ubicación que tiene Render. ¿Dónde se encuentra ahora? Esta sí sería una de las que a mí, si me quisiera fomear con todo este anuncio, le entraría. Ok. Vamos a platicar ahora de Filecoin. Esta para mí, esta para mí, de las que te voy a nombrar hoy. Anótalo. No sé. Después, ustedes me juzgarán después. Esta para mí es la que tiene más potencial. ATH anterior, zona de los 236 dólares. Ok. Es una plataforma de almacenamiento descentralizado. Acá también tenés la información, ¿no? Filecoin es una red peer-to-peer para almacenar archivos. Ok. Acá tenés el suministro total. El circulante. La capitalización del mercado actual. Número 35. Me parece que tiene harto potencial. Ya vimos hace un par de meses que tuvo un rompimiento en la zona de los 11 dólares. Se encuentra ahora en los 4 dólares. Esta sí es una de las que a mí me gusta. No te estoy diciendo, no te quiero fomear porque obviamente el circulante va cambiando, ¿no? Que vaya a llegar nuevamente a los 237 dólares. No lo sé, Rick. Pero mirá esta zona que estás viendo acá, que te estoy marcando ahora, para mí, zona de los 27 dólares, es totalmente realista. Ok. En algún momento, obviamente considerando Bullrun. Todo lo demás que puedas imaginar de acá, pues ojalá que lo haga. Pero buscar esa zona para mí no es tan irreal en una criptomoneda que tiene mucho empuje. Ok. De esta lista, la que yo no conocía era LPT. Aquí, Lightpeer. Capitalización del mercado actual, 566 millones. Está todo el circulante en la vuelta. Eso me gusta. Y está en el puesto número 112. Esta tiene buen potencial para recorrer. Mirá lo que ha sido precios anteriores de 100 dólares. Ya los conoce. No está tan pompeada con respecto a lo que fue la parte del Vial Market, la parte más baja de los 4 dólares, los 17. Pues creo que 4X más o menos han hecho muchas monedas que se encontraban en el fondo del tarro en esta recuperación. Vamos a ver, por ejemplo, aquí Filecoin. Mirá, también de la parte más baja del mercado estuvo un 2,90. A lo que ha recuperado ahora, viste que son dos que no están tan mal. Para mí tienen muy, pero muy rico potencial. Ok. Entonces, ahí consideralo tener en cuenta. Recordá que yo en estos días no te doy ningún consejo de inversión. Estoy dando una opinión personal de lo que veo, de lo que medianamente me dice mi gran olfalto que tengo. Haz tu propia investigación antes de invertir en criptomonedas. Este es de carácter informativo, educativo y entretenimiento. Tú eres el responsable de tus propias finanzas. Y finalmente, Tao. Esta también ya la he comprado. Viste que acá yo tengo en esta serie de videos donde vengo y te decía, mirá. Tengo tal moneda, vengo comprando tal y tal otra. De hecho, mirá, de los 400 dólares que he invertido en spot, tengo 502. Tal mal no me ha ido con todo este tema de la lateralización del mercado. Bueno, Tao está en mi lista. Creo que la compré un poquito más cara de lo que está en la actualidad. Mirá acá en el historial de órdenes. La compré a un precio de 587 dólares. Ok, la compré acá, por acá arriba. Entonces, tenelo en cuenta. Pero creo que Tao, también, puesto número 45, volver a nuevos máximos, yo no me sorprendería en absoluto si lo vuelvo a hacer. Perfecto. Ok. Pero, tené en cuenta que aquí está entrando Grayscale en estas moneditas. A mí eso, yo no lo sé, Rick. Donde entra Grayscale, yo a todas estas me las anotaría, por lo menos, la dejaría en mi lista de favoritos, a tenerlas en gran consideración. Y de las que ya conocíamos directamente en el canal, Render, Tao y Filecoin, a mí me laten. Esa era mi opinión personal con respecto a este gran hecho que ocurrió el día de hoy. Una de las noticias que andan en la vuelta, ¿no? Entonces, bandita, espero que el video del día de hoy les haya gustado mucho. Y si fue así, no olviden de ayudarme con su poderoso like. Suscríbanse en el canal. Y no me quedaba nada que decirles que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye.